¡Libertad! ¡Libertad! ¡Aquilidad! 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 Adicionalmente, la mayor parte de protestas se producían en La Habana. Pero, sin embargo, han tenido una distribución geográfica muy importante. Y esto responde no solo al descontento, sino también al potencial que Internet y las redes sociales están dando a la extensión de la protesta. Las redes se han convertido en un quebradero de cabeza para todos los gobiernos, con independencia de su signo político e ideológico. Y desde esta perspectiva, Cuba tampoco podía ser una excepción. Ha provocado una conmoción nacional en Cuba. Han sido unos acontecimientos que, por primera vez, han sido tan extensos. Han sido unas manifestaciones multitudinarias. Y la imagen de la violencia policial, del uso de la fuerza como se ha visto estos días, ha provocado una sacudida en un debate que desde hace tiempo venía sucediendo en ciertos sectores, que eran más bien los del arte, y que ahora, obviamente, se agudizan. El régimen va a tener cada vez más difícil controlar la información. A medida en que la población dispone de nuevas formas de comunicación, ese monopolio público se va a comenzar a quebrajar. Y el gobierno no quiere que la gente vea la verdad. El paso atrás de desconectar las redes es imposible. Ya la sociedad no va a permitir, no va a aceptar que se le niegue el acceso a Internet. Van a tener que aprender a manejarse con un entorno mucho más abierto. Quedan menos días para poder tener en vitalidad. Tras la desaparición del primer plano de la escena política de los hermanos Castro, la deferencia, temor que la sociedad tenía con la dirigencia, ha sido eliminada. La generación que ha entrado ahora ya son los hijos de la revolución y su legitimidad no está en el campo de batalla, no está en la lucha revolucionaria. Ya son cada vez más los que se cuestionan, bueno, cuáles son los méritos para estar ahí. Nosotros no llamamos al pueblo a enfrentar al pueblo. Nosotros hicimos un llamado al pueblo a defender su revolución, a defender sus derechos. Ya han perdido esa voz única, ¿no? Antes eran los únicos que podían ocupar las calles. Lo que han perdido es la exclusividad de la ocupación del espacio público, que es algo que siempre le ha preocupado al gobierno cubano. La situación del gobierno cubano frente al descontento popular es muy complicada. Ha abierto la posibilidad de donaciones de medicinas y alimentos. Un gesto insuficiente, desde luego, es solo los viajeros. Ahora prácticamente no están pidiendo vuelos. Tradicionalmente la salida era dejar salir a los descontentos. Esto ya no sirve, porque los que se han querido ir ya han salido muchos de ellos. Los que se han quedado y los que están protestando, muchos de ellos son gente que se quiere quedar para cambiar. Yo creo que en el corto plazo vamos a ver más medidas. Van a tener que acelerar reformas que se han venido posponiendo. Tomar medidas de apertura económica decididas. ¡Cuba es de los cubanos! ¡Necesitamos respuesta! ¡Ayuda para Cuba! Me temo que va a seguir la cosa parada. Es muy difícil que pueda hacer algo antes de las elecciones de medio término. No ha levantado ni una sola de las sanciones. Fueron más de 240 que impuso Trump. Levántame el bloqueo y vamos a ver de lo que es capaz de hacer este pueblo. Presión para lograr cambios en Cuba y eso está demostrado que no ha funcionado durante 60 años. Incluso los sectores más críticos insisten en que Estados Unidos debe cambiar su política porque lo que está haciendo es convertirse en el mejor aliado del gobierno. El tema cubano en Estados Unidos no es solo un problema de política externa, sino también y básicamente de política exterior. Una muestra de debilidad supondría que la población, sobre todo de Florida, que es un estado clave para la resolución de las elecciones presidenciales, pueda envolverse en contra del gobierno de Biden. ¡Libertad! 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 Para que este movimiento pueda tener consecuencias futuras, tendríamos que empezar a ver el surgimiento de estructuras organizativas que hasta ahora no se han manifestado. Yo creo que sí que es un antes y un después, aunque no creo que hayan cambios inmediatos muy radicales. Ese debate sí se va a agudizar. Que esto se convierta en una llama y que ocurran pasos políticos, opositores más fuertes, yo de momento no lo veo. ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!